Los muchachos de banda real, ya que ese merengue el año pasado fue uno de los que más sonó aquí en el país tocado y cantado por Cristian Laguira, esa leyenda de la música típica así que dedíquenselo a él, ustedes Este merengue está dedicado para Cristian Laguira, el guirero de banda real el guirero de banda real este, si Cristian no se preocupe, yo se lo voy a, lo estamos grabando con otro teléfono para enviárselo directo para que lo suban, así que ya lo saben se lo vamos a enviar directo a Cristian Laguira para que lo suban vamos a tocar, se lo he dedicado para él vamos Óyeme pura bellina Mercedes, el eco de tu garganta a oír ando a buscar una flor en tu jardín para ver si consigo el claver para ver si consigo el claver el claver que yo busco es tu amor el jardín donde se encuentra tu pecho y mi pobre corazón desecho ay Mercedes, ten piedra de mí ay Mercedes, ten piedra de mí ando a buscar una flor en tu jardín para ver si consigo el claver para ver si consigo el claver para ver si consigo el claver el claver que yo busco es tu amor el jardín donde se encuentra tu pecho y mi pobre corazón desecho ay Mercedes, ten piedra de mí ay Mercedes, ten piedra de mí me gusta el sol, me sé, me gusta el sol me gusta el sol, tabloso, merengón me gusta el sol, me sé, me gusta el sol me gusta el sol, tabloso, merengón me gusta el sol, marcha de me gusta el sol Me gusta el sol, cabroso, ven y go Me gusta el sol, me gusta el sol Me gusta el sol, cabroso, ven y go Me gusta el sol, me gusta el sol Me gusta el sol, cabroso, ven y go Amiga, amiga, amiga Me gusta el sol, me sale, me gusta el sol Me gusta el sol, me sale, me gusta el sol Me gusta el sol